... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros en este sábado 21 de abril... ...en el que aquí en la diócesis de Valencia tenemos programadas varias y muy importantes vigilias de oración. Por un lado, una para rezar por la paz mundial, sobre todo a raíz de los últimos y graves acontecimientos en la guerra de Siria. Es una vigilia convocada por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, en la Catedral de Valencia. Y por otro lado, también este mismo sábado, en este caso por la noche, va a tener lugar una vigilia de oración por la vida... ...sobre todo la vida de los no nacidos y en este caso organizada por la asociación católica Spain Matter... ...una entidad que está celebrando durante todo este fin de semana en la localidad de Al Musafes... ...un encuentro nacional con representantes de esta entidad en toda España. Aparte de eso, hoy también en el programa de Encuentros vamos a hablar y mucho de Pastoral Vocacional... ...porque este mismo domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las vocaciones nativas... ...y también porque vamos a recordar cuál fue el preludio de esta jornada el pasado domingo... ...en el Seminario Mayor de Moncada, con el Festival de la Canción Vocacional. Así que todo preparado por nuestra parte, les invitamos a que nos acompañen en los próximos 30 minutos... ...aquí en la 8 Mediterráneo en el programa Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia con esa vigilia de oración por la paz. La paz mundial que ha sido convocada por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares... ...este sábado 21 de abril a las 8 de la tarde en la Catedral de Valencia. De esta manera, la archidiócesis de Valencia se sumará al llamamiento que ha hecho estos días... ...el Papa Francisco para que todos los católicos recemos por la paz mundial, sobre todo en Siria. Porque, como ustedes saben, es una guerra que se está librando allí desde el año 2011... ...y que en las últimas semanas ha tenido una serie de episodios especialmente preocupantes... ...como, por ejemplo, un ataque con armas químicas, por tanto con armas prohibidas... ...y una respuesta como represalia por parte de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia. Además, un conflicto en el que distintas potencias militares, como por ejemplo estas que nombramos... ...y otras, como por ejemplo Rusia, mantienen intereses distintos en esa zona... ...lo cual hace, por supuesto, que el riesgo de conflicto sea todavía mucho mayor. Pues bien, el arzobispo de Valencia ha pedido que se participe en esta vigilia de oración... ...en la Catedral a las 8 de la tarde para rezar no solo por Siria, sino también por otros países en conflicto... ...como, por ejemplo, pueden ser Palestina o Venezuela. Y también nos ha dicho a todos los fieles diocesanos que los que no podamos participar en esa misa en la Catedral de Valencia... ...que sí es posible a la misma hora, a las 8 de la tarde, en nuestras parroquias podamos también elevar plegarias... ...por esta tensa situación que está sufriendo ahora mismo el pueblo sirio y otras personas a lo largo de todo el mundo. En fin, muchas cosas por las que rezar, por supuesto, los cristianos, muchas cosas por las que preocuparnos... ...por las que mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, otra de ellas es, desde luego, el asunto de la vida... ...la importancia de defender la vida humana desde su concepción, sobre todo, de aquellos de los más protegidos... ...desprotegidos como son los no nacidos. Y en este caso hay una entidad que es Spain Matter, que organiza también este mismo sábado... ...en la localidad de Almusafes, una vigilia de oración por la vida de los no nacidos. En este caso será a las 9 y media de la noche. Spain Matter es una entidad católica que está organizando durante este fin de semana un encuentro nacional... ...con representantes de esta entidad en muchas diócesis españolas. Nosotros tenemos aquí, en el plató de encuentros, a dos representantes de la delegación de Spain Matter... ...en la diócesis de Valencia. Ellos son Roger Viché, que es el representante de Spain Matter en Valencia. Roger, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y también tenemos aquí a Jesús Manuel Moreno, que es responsable de uno de los proyectos de Spain Matter... ...que es el llamado Proyecto Ángel. Jesús Manuel, muy buenos días también y gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, estamos hablando de un encuentro nacional que empezó este viernes, se desarrollará hasta este domingo... ...y cuyo uno de sus puntos fuertes en el programa de todo este fin de semana va a ser esta vigilia de oración. ¿En qué va a consistir exactamente? Bueno, la vigilia la realizamos dentro de nuestro encuentro. Hemos querido tener un contacto con la comunidad local para transmitir nuestro espíritu, la forma en que nosotros trabajamos, nuestro carisma... ...y poder estar en oración también con ellos, por los motivos de nuestro trabajo. Spain Matter está trabajando dentro del mundo de la defensa de la vida como católicos... ...y sabemos que esto es un combate espiritual, fundamentalmente, y dentro de ese combate espiritual es muy importante... ...tener la oración como apoyo para poder responder a Dios según su voluntad y tener también el espíritu con nosotros... ...en la medida que nos pongamos en sus manos para poder llevar el Evangelio y la sanación y la redención a los que nos rodean. Porque se trata de una atención, podemos decir que integral, ¿no?, la que presta Spain Matter a mujeres en riesgo de aborto... ...o que ya han cometido un aborto y, bueno, pues tienen, digamos, ese sufrimiento, ¿no?, encima... ...y es una atención, por tanto, material, cuando así lo requiere el caso, también psicológica, un acompañamiento psicológico y también espiritual, ¿no? Efectivamente. Nosotros la única misión que tenemos es acercar a la persona a Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el que las va a curar si tiene que curarlas, que es lo normal. En estos casos, una mujer que duda o se siente presionada familiarmente o en el trabajo, tenemos de todos los casos... ...hacia el aborto y que tiene, pues, su lucha o una mujer que ya ha abortado. Entonces, de lo que se trata es que esa persona, pues, encuentre al Señor y pueda llegar a una conversión personal, que es lo fundamental. Si eso se consigue, si se consiguiera que esa persona se acercase al Señor, pues, estaba ya todo hecho, porque entonces se acabaron, digamos, ya las dudas. Bueno, entonces empezaría un camino de fe, digamos, que es el que también a nosotros nos ha llevado a poder hacer esto que estamos haciendo. No tenemos ningún otro interés nada más que ese. ¿Con qué perfiles de personas son las que suelen acudir a Space Matter? ¿Son ellas mismas, personas de su entorno? ¿Cómo es ese primer contacto de una mujer que se está planteando abortar o que ya ha abortado con Space Matter? Pues, estas personas suelen llegarnos a través de alguien que las conoce y que tiene fe, ¿no? O que le parece una barbaridad lo que ha hecho, si es una persona que está embarazada. Normalmente suele ser una amiga que se ha enterado de la situación, o un familiar, la abuela, o, normalmente, o una tía. Porque, a veces, las madres y las abuelas es al contrario, ¿no? Las ayudan a que no aborten, sino al revés. Entonces, esta persona, pues, insiste, le insiste que se acerque a la iglesia o, precisamente, a Space Matter y que pida ayuda. Y, bueno, si la convence, pues, entonces, se pone en contacto con nosotros. Si la persona no se pone en contacto con nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Claro, no se trata de acosar a nadie. Se trata, sencillamente, de dar la ayuda a quien la solicita. Entonces, el tipo de persona que, en el proyecto Ángel, porque Space Matter tiene tres proyectos, entonces, en el proyecto Ángel, que es el que se refiere a las mujeres embarazadas, suelen ser personas con un perfil de mucha pobreza espiritual, que, normalmente, viene asociada, también, a una pobreza material. Entonces, en situaciones de todas las clases, desde mujeres que están casadas y tienen dos hijos y quieren abortar a un tercero, hasta personas que viven en situación, que será bastante frecuente, en situación irregular, digamos, o, para nosotros, irregular, porque hoy en día, pues, casi se tiene aceptado, ¿no? ¿Qué pareja tienes ahora, no? No es la misma que la del año pasado, ni será la misma que la del que viene. Y, entonces, claro, esas situaciones de desarreglo familiar, pues, generan situaciones de embarazos imprevistos. Y esos embarazos imprevistos son los que pretenden, digamos, hacer desaparecer para que no les sea... Ellas creen que puede ser un problema, el nuevo niño, cuando no saben dónde se van a meter si abortan. Ahí viene el segundo proyecto, que es el proyecto Raquel, que a la mujer que ya ha abortado, que, normalmente, aquí sí que puede haber un acercamiento más directo de ellas, bien porque han visto un cartel en la parroquia o porque se han enterado de alguna forma, y, entonces, saben el infierno que están viviendo. Es verdad que las mujeres que han abortado no suelen comunicarse entre ellas la situación y, entonces, viven un infierno en soledad. Entonces, de esa necesidad, muchas veces, surge el que vengan. Y aquí ya la situación es más diversa, ¿no? No hay un perfil, digamos, claro de personas que se acercan a pedir ayuda. ¿Y qué frutos se observan en estas personas, en estas mujeres que van a pedir ayuda a Spain Mater? ¿Cuál es el antes y el después que percibís? Bueno, realmente, ves la obra de Dios en nuestro trabajo. Tenemos que contar, es un trabajo, un ministerio, yo le llamo ministerio, porque actuamos en nombre de Jesucristo y en nombre de la Iglesia. El sentido de Spain Mater es actuar en nombre de la Iglesia. Es la Iglesia que sale a esta periferia de estos sufrimientos y de estas situaciones y hace falta tener fe, confiar en que el Señor va a actuar, porque si no, no te metes en esto. Y luego lo ves actuar. Lo bueno, lo que tiene es que confías en el Señor y ves cómo el Señor va actuando, que va delante de ti o que te acompaña cuando tomas contacto con ellas, con estas mujeres, o a veces también están implicados los varones, quiero decir, no siempre están ellas solas, por desgracia, en muchos casos sí. Y ves que agradecen esa proximidad, la agradecen y la reciben bien. Eso no quiere decir que acojan a la Iglesia y acudan a la Iglesia inmediatamente, y que acojan a Jesucristo, pero sí que ven que hay unas personas que les interesan sus problemas y que se preocupan sus problemas, con muchas limitaciones por nuestra parte, porque nuestra ayuda, pues, somos intermediarios de Jesucristo para que les llegue el amor de Dios a ellas, tanto en el Proyecto Ángel como en el Proyecto Raquel. Y contamos también con la oración de la gente que tenemos detrás, de las personas de las parroquias por la vida que están haciendo oración y todas las personas a las que pedimos oración, porque la obra de Cristo supone una obra de la Iglesia en comunión, ¿no? Entonces, es muy importante lo que puede haber detrás de nuestra misión, que es la oración de la Iglesia y las eucaristías mismo, que a veces hacemos una eucaristía por estos temas, por la vida, o todas las eucaristías son por la vida, en realidad, porque es la obra redentora de Jesucristo lo que se realiza en la eucaristía. Citabas antes, Rollera, a los hombres, ¿no? Sí. No estamos hablando solo de un problema de mujeres, sino que muchas veces también sabemos que detrás de un aborto hay un hombre que ha estado presionando muchas veces a la mujer y también hay hombres que están siendo ayudados, acompañados en Spain Matter. Sí, por ejemplo, en el Proyecto Raquel, que es el de sanación del síndrome post-aborto, ya hemos atendido a varios hombres. La mayoría son mujeres, pero a hombres que han participado de abortos y que luego han sufrido las consecuencias en su espíritu, en su persicología de aquello que hicieron y que no encuentran la paz. Y nosotros les ofrecemos encontrarse con Jesucristo y con la redención de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, que es por medio de la Iglesia, de la palabra de Dios, del sacramento de la penitencia y la misma eucaristía, la oración. Pero siguiendo, esto tiene una serie de pasos determinados. Es un itinerario muy bien definido que viene de Estados Unidos. En Estados Unidos es cuando esto se diseñó y se está haciendo muy efectivo. Realmente los compañeros nuestros que trabajan en este campo, compañeras, están maravillados y encantadísimos y encantadísimas de la experiencia que ven. Porque, claro, ven una persona que está sufriendo mucho como la acción del Espíritu y de Cristo en ellos y en ellas va transformando a la persona, les va dando esperanza, les va dando paz. Y ves actuar al Espíritu. En el Ángel, en el proyecto Ángel, pues no es tan fácil verlo. Lo tenemos los que trabajamos en el proyecto Ángel, no es más difícil verlo porque no es tan claro el proceso. Son situaciones más urgentes, de urgencia, actúas en situaciones de urgencia y no hay un procedimiento concreto, sino que conforme va saliendo la circunstancia intentamos ayudar. Es un proceso complicado, desde luego. Estamos viendo sobreimpresionado un teléfono donde pueden acudir las personas, las mujeres, los hombres también, por supuesto. O las personas que no se están viendo y que conozcan casos. Y que quieran que se intente ayudar. En un caso de peligro de aborto. Hay alguna persona que está dudando, que está con intención de abortar. Entonces hay que realizar lo que se llama el rescate. La primera acción en el proyecto Ángel es el rescate. Conseguir que esa persona lleve adelante el embarazo. Que no destruya la vida de su hijo. Que es tan triste, ¿no? Que luego lo va a lamentar. Es que no se dan cuenta de que a la larga lo van a lamentar porque han hecho algo que es contrario a la naturaleza humana. Y eso no se queda ahí. Y hemos hablado también de parroquias por la vida. Así llamadas a una de las partes de los proyectos de Spain Matter. Parroquias que rezan por la vida. ¿Cómo se pueden sumar las parroquias también que nos estén escuchando y que quieran adherirse a esta iniciativa? Pues lo que se pretende con parroquias por la vida es generar, digamos, una red de oración dentro de la diocesis donde funcionan estos dos proyectos, el Ángel y el Raquel. De manera que se entre también en conciencia porque poquito a poco el mundo nos va tragando desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista de la catequesis continua que suponen los medios y la política en general. Y entonces, pues dentro de las parroquias que normalmente en todas las parroquias hay misa diaria, pues intentar formar un grupo que de alguna manera quieran rezar por la vida. Entonces, un día al mes en la misa, normalmente cuando hay exposición al sagrario y tal, pues se dedica exclusivamente en las oraciones, incluso en los inicios y tal que hace el sacerdote, los... aspectos de la vida, luego antes de la misa hay un rosario, entonces esto es lo normal en las parroquias, ¿no? Entonces, pues la persona que lleva el rosario, pues hace unas oraciones concretas por la vida, también por los ancianos que están en peligro de... de, bueno, pues peligro de todos los peligros, ¿no? Hoy en día ya los ancianos pues tienen ahí cerca como una espada de Damocles la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces esta oración, nosotros creemos muchísimo en el poder de la oración, en la eficacia de la oración. Entonces, porque quien va a hacer la obra va a ser el Señor, ¿no? Entonces, nosotros si se lo pedimos con insistencia y si hay muchas parroquias que lo hacen y lo hacen una vez al mes cada una, pues se va a generar una red de oración, ¿no? Y estoy seguro que el Señor nos va a ayudar porque tenemos muchísimos enemigos concretos en contra, ¿no? Tenemos a los políticos de todas las clases, habidas y por haber, de todas las tendencias, que no son prohibidas, no lo son, no lo quieren ser y ni aunque incluso sus propias bases los inciten a que lo sean, ¿no? Y luego tenemos todos los servicios sociales públicos que yo no sé por qué tienen que tener una ideología concreta que es la de que es mejor que abortes chica porque no sabes el problema, te lo vas a quitar de encima. Y luego hay otros enemigos que son los profesionales de la psicología, un sector muy importante que niegan la existencia del síndrome post-aborto. Esto es tremendo, o sea, negar una evidencia, sí, ¿no? Como es el síndrome post-aborto, entonces lo niegan, dicen que no existe, que, bueno, pues tienes problemas o que si te ha dado una depresión, pues te podría haber dado igual si no hubieses abortado, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ¿cómo luchamos contra esto? Pues no luchamos ni con armas, ni con programas de televisión, ni luchamos de ninguna forma distinta que la de la oración, porque es la única arma que disponemos, ¿no? Las armas de la luz, que dice San Pablo, no tenemos otras. Y entonces, porque tampoco queremos violentar ni hacer violencia en ningún aspecto, ni vamos diciendo a la gente eso es un asesinato, no sé cuánto, no, ¿no? Porque eso no lleva a ninguna parte y ya está experimentado, ¿no? El fundador en Estados Unidos de este movimiento, que eran los Helper, ¿no? ¿Se llama? Bueno, es uno de los movimientos que trabajaba en la edad. Uno de los movimientos dentro de esto, ¿no? Pues decía que... Nos inspira, nos inspira su pensamiento mucho. Sí, porque él decía que nuestra oración Monseñor Rayleigh. Rayleigh. Decía que nuestra oración, nuestra actitud, debía ser como el que está a los pies de la cruz. También, pensando en una cosa, que es una reflexión importante. Es decir, el niño, por ejemplo, vamos a una clínica, a la puerta de una clínica, sencillamente informar, tienes otra opción, te podemos ayudar, ¿no? El niño que va a ser abortado va a ser masacrado sin ningún tipo de piedad. Ahora estamos en una sociedad aparentemente muy sensible por el sufrimiento, ¿no? Pobrecitos, los animales, ¿no? Que, ¡ay! ¿Nos los vamos a comer, los animales? Hay que matarlos antes. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? Claro. Y entonces, de las propias personas. Al niño que se le va a matar dentro del vientre de su madre, que es el sitio más peligroso para un ser humano, hoy en día, se le hace sin ningún tipo de anestesia. Quiero decir, se le hace de una forma lo más bárbara posible, ¿no? Y entonces, nuestra actitud ha de ser la del que está a los pies de la cruz, ayudando también a esa criatura a morir en ese sufrimiento. En el sufrimiento, como María y San Juan estaban en los pies de la cruz acompañando a Jesús en su agonía. Sí, es un problema muy complejo, se nos agota el tiempo. Jesús Manuel, Roger, tenemos que seguir hablando de Space Matter, de todas las entidades que estáis, bueno, pues fomentando una cultura de la vida, en definitiva, ante un problema, una lacra tan tremenda como es la de la vida. El aborto, que vosotros veis desde muy cerca, a través de esas mujeres, también de esos hombres que han tenido que pasar por esa experiencia y que, bueno, pues vosotros tratáis de regenerar, de alguna manera, pues a estas personas. Gracias por habernos acompañado en estos minutos y, bueno, y os emplazamos para otra vez, para cuando queráis, en una nueva edición de encuentros. Si me permites, yo pediría, nos hace falta muchas manos porque hace falta personas que tengan la voluntad de colaborar en esta misión y también pedimos la oración, ¿no?, de todos los cristianos de Valencia para que con su oración apoyen nuestro trabajo, con su oración y con su palabra también. Por dicho queda, muchas gracias, Roger y Jesús Manuel. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Bueno, Space Matter, que ha colaborado además en lo siguiente que vamos a hablar a continuación, que es la Semana por la Vida, una celebración que ha estado organizada por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida del Arzobispado junto con otras entidades como, por ejemplo, Space Matter. Ha habido durante toda una semana mesas redondas, testimonios y, como estamos viendo, también una misa en la Catedral de Valencia presidida por el arzobispo, el Cardenal Antonio Cañizares, en la que hubo además una bendición de mujeres embarazadas, de madres gestantes, también de niños pequeños de menos de dos años y también de familias que están en este momento siendo acogedoras de algún tipo de discapacidad en sus hijos. El arzobispo de Valencia tuvo palabras hermosas para las madres que estuvieron allí en ese momento. Les llamó que son un santuario de la vida y también, hacia los hijos con discapacidad, dijo que son la auténtica alegría del Señor y que son sus predilectos precisamente por ser los más indefensos. Bueno, vamos a cambiar ahora de asunto y vamos a hablar de pastoral vocacional porque este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas. Esto tuvo un preludio el pasado domingo en el Seminario Mayor de Moncada con la edición número 39, ya nada menos que 39 ediciones del Festival de la Canción Vocacional. En él participaron cientos de niños, adolescentes, jóvenes, en distintos grupos musicales para poner de relieve a través de sus canciones la importancia del surgimiento de vocaciones en la vida de la Iglesia y también para plantear esas mismas vocaciones en estas edades. Vamos a verlo un poco más de cerca a través de esta crónica de nuestra compañera María José Cervera. El Pilar de Valencia, el Coro Parroquial de Albaida y el Grupo de la Parroquia de Santo Tomás de Valencia han sido los ganadores del Festival de la Canción Vocacional de este año. La 39 edición del Encuentro Musical que cada año reúne a centenares de jóvenes en el Seminario de Moncada ha contado con la participación de 29 grupos juveniles procedentes de parroquias, colegios, coros y movimientos cristianos de la diócesis. En la categoría de niños el primer premio fue para la canción Pongo Mis Ojos en Ti del Colegio El Pilar de Valencia, el segundo para el grupo Iglesia en Paiporta y el tercero para el grupo Dama Azul de Gata de Gorgos. En la categoría de jóvenes Cuerda y Viento el grupo Coro Parroquial Juvenil de Albaida obtuvo el primer premio con la canción Hallarás Gracia ante Dios, el segundo fue para el grupo Un Solo Corazón de Cozentaina y el tercero para Voces Jóvenes Santa Ana de Valencia. Finalmente en la categoría de Jóvenes Instrumentación Libre el ganador fue el grupo de la Parroquia de Santo Tomás de Valencia con la canción Yo te espero, el segundo para el grupo de la Parroquia de la Asunción de Alboraya y el tercero para Nuestra Señora de la Asunción de Albaida. El festival organizado por el Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II contó con la presencia del Obispo Auxiliar de Valencia Monseñor Arturo Ross. Durante la jornada se instalaron en los jardines del seminario carpas para exponer en una de ellas el Santísimo y realizar en otra actividades, juegos y dinámicas orientadas a plantear la vocación. Los ganadores volverán a interpretar sus canciones en la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas en la Iglesia de Santa Catalina. Bien, Ana, seguimos hablando de pastoral vocacional pero antes dos apuntos porque me decían aquí tanto Roger como Jesús Manuel que esta Semana por la Vida de la que hablábamos anteriormente ha sido organizada también por la Plataforma Sí a la Vida que es importante también el reseñarlo y una cosa que se me había olvidado a mí también al principio y es que esta casa la 8 Mediterráneo va a retransmitir este mismo sábado a las 8 de la tarde esa vigilia de oración por la paz mundial de la que les hablábamos en la Catedral de Valencia presidida por el Cardenal Antonio Cañiceres. Vamos ahora sí a seguir hablando de pastoral vocacional porque como decimos este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas y con ese motivo en la Iglesia de Santa Catalina de Valencia a las 6 y media de la tarde va a haber una misa durante la cual los grupos ganadores de ese festival de la canción vocacional van a volver a interpretar sus canciones. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es ver un vídeo que a modo de ambientación de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones ha preparado la Conferencia Episcopal Española la CONFER la Confederación de Religiosos y también las Obras Misionales Pontificias y que nos lanza un mensaje muy importante y que es el de que hoy puedes recibir la llamada del jefe más influyente del mundo. Vean. Hoy puedes recibir la llamada del jefe más influyente del mundo. Lidera una compañía con oficinas en todos los rincones del planeta por lejanos que estén con un ambicioso business plan que impacta a toda la sociedad que ofrece la oportunidad de descubrir lugares que desconoces que cotiza al alza desde su existencia que cuida y respeta el entorno que le rodea que afronta desafíos para cambiar la vida de millones de personas que cuenta con un manual lleno de sabiduría para trabajar para él solo necesitas una cosa ser valiente y si te llama responde a la llamada Bien, pues estamos ya en la parte final de nuestro encuentro de hoy vamos a ver ahora cómo viene la portada del periódico del arzobispado de Valencia Paraula Paraula centra su atención esta semana en los distintos acontecimientos que han marcado la vida de la diócesis en estos últimos días la archidiócesis de Valencia celebró la semana por la vida con mesas redondas testimonios conferencias y con una misa en la catedral en la que el cardenal Cañizalles bendijo a madres gestantes niños y familias con hijos con alguna discapacidad además el seminario de Moncada acogió la 39 edición del festival de la canción vocacional alegría diversión y ambiente festivo en una jornada que reunió a 29 grupos musicales convocados por el centro de orientación vocacional Juan Pablo II Valencia se une al papa en la oración por la paz el arzobispo convoca a todos los valencianos y establece plegayas en las parroquias el seminario de la diócesis de Valencia muestra a sus lectores las tablas sobre las que dormía San Vicente Ferrer conservadas en Valencia y Aguyen forman parte del legado histórico y espiritual que el santo dejó a los valencianos paraula ofrece a sus lectores de forma íntegra la nueva exhortación apostólica del papa Gaudete et Exsultate en la que Francisco hace una llamada a la santidad en el mundo actual Gracias a Belén Nava que nos cuenta todas las semanas lo principal de Paráula todas las semanas nosotros lo dejamos aquí pero recuerden que la 8 Mediterráneo retransmitirá esta tarde a las 8 la vigilia de oración por la paz mundial que presidirá el arzobispo de Valencia en la catedral nosotros volveremos el sábado que viene si Dios quiere hasta entonces que pasen una feliz semana adiós ¡Gracias!